Amén. Mateo capítulo 5 versículo 41 dice Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Jesús nos ordenó hacer una milla extra, nos aconsejó dar y ser generosos. Uno de los principales principios de la fe cristiana es que todo lo que damos de corazón de alguna manera volverá y todo lo que el hombre siembra, ya sea bueno o malo, eso mismo cosechará. Dar la milla extra significa siempre estirar un poco más nuestro tiempo de esfuerzo. Hacer algo más que no nos pidieron, quedarnos un poco después de hora en el trabajo si se lo requiere, sorprender a nuestra pareja o nuestros familiares con algo que no esperan. Es más que solo ser un cumplidor fiel, es ser excelentes, es ser generosos en todo lo que hagamos. Es dar más de lo que me corresponde, porque como hijos de Dios tenemos que ser excelentes y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Una mentalidad de excelencia es una mentalidad generosa que va más allá de lo justo y necesario. Si tienes la actitud de cumplir tus tareas con lo mínimo e indispensable, le estás cerrando la puerta a cosas mucho mayores que Dios y las personas te pueden dar. Recuerda que todo lo que siembres, sea mucho o poco, sea bueno o malo, eso mismo te volverá. Oremos así, Padre, renuncio a cumplir todas las cosas en mi vida con lo justo y necesario. Te pido que transformes mi mente y corazón para que pueda ser generoso y excelente en todo lo que haga. Declaro que cosecharé más de lo que pueda almacenar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.